Hablen, hablen, ellos son alumnos, ellos son alumnos, ellos son alumnos de sus negocios, por internet, por ti en la mano, está hace cuestión de un mes de un día médico para apoyar a la medicina, a la medicina, a sacar su producto, me pones seguro. A ver, tómame, a mí, él nomás agarra, así. La medicina es un producto, y la medicina es el domingo, para que vean lo que es la medicina, para que vean lo que es la medicina, para que vean lo que es la medicina. Y cada semana él, también. Si, ahorita lo que me interesa es conocer bien la metodología de hacer la campaña, el producto, porque mi fuerte... Vamos a quedar aquí un ratito. Es el campo... Yo ya me voy. No estoy diciendo a ti, ¿verdad? El campo educativo. Pero ahorita, porque estoy haciendo este domingo, después ya voy a empezar haciendo... ... la medicina, sobre la medicina, la medicina, la medicina, pero ya habiendo conocido la metodología, eso es lo que estoy... Y le batallaron a Ernesto. La mitad de la metodología, Ernesto, es a donde yo digo, una vez sonando la caja registradora y ya chingas. Ya, de ahí ya para el real. Pero mientras no suene, estamos ahí batallando. La metodología es fácil. No tienes que entender nada. La metodología es muy fácil. No tienes que entender mucho. Yo te puedo explicar la metodología en dos minutos. Ya con eso la vas a entender. No, no, no. Hazlo, dejes, hazlo. Ahí está el teléfono. A la hora de hacer ya los modelos. Ah, espérate. O sea... Ninguno. No hay. A ver, déjenmele aquí. Toreo está hasta el final, güey. Toreo, ¿no? Pero está a siete kilómetros estar aquí, güey. Por eso, se puede bajar el Toreo en un camión. Ah, sí. Sí, perfectamente. Bueno, yo me voy. ¿Vas al Toreo? Ah, que mal Toreo. No voy a mi casa, cabrón. A ver. Yo estoy con mi maestra. Me voy a despedir aquí. Cuídense mucho. Ernesto, cualquier cosa, contacta conmigo. Muchísimas gracias. Sí, me dio mucha gusto. ¿Les puedo ayudar algo? Sí, sí, te voy a echar. Tómame, dándole una brosa, Campoy. Sí, te voy a echar un grito, Campoy. Ah, sí. Sí, en serio, sí. Oye, me dio mucha ayuda. Sí, necesito de mucha ayuda. Sí, la verdad. Me doy muchos topes. No, es video. Es video. Yo así jugando y todo el costo. No, es video. Me dio mucha ayuda. Lo que necesiten de mi parte, ya saben que les puedo. Tengo el teléfono. Con lo que quieran, cuando quieran. Te voy a llamar. Oye, sí lo vas a subir, ¿verdad? Sí, güey, güey. A poco no estaba en esta casita. Y esta es alta resolución. Digo, alta definición. Nos hablamos un día. Porque tenemos pendientes conversaciones. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Ahí atrás de ellos. Si tuvieras mi biblioteca ahorita. Está así de luz. No. Estoy... Además, compro... Tengo una obsesión por niños. Entonces, compro una niña. Yo tenía. Pero ahorita intercone. Porque seis meses que no hay niña. No. 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 No, yo sí. Me propuse leer novelas hace un rato. Ya está harto de evolución. Entonces, ya va ahorita. No puedo hacer ejercicio ya porque ya... Ahí mismo. Ya. Más como Miguel. Pero acérquense porque... Para que venga. Para que venga. Para que venga. Para que venga. Sí, porque si no... Sí. Estuvo muy bueno. Sí. Estuvo muy bueno. Sí. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Sí. Sí, hombre. Me cayó muy bien. Por hoy. Sí. Por este... Por video no se ve así, así... Muy agradable. Bueno. Me cayó mejor aquí que el video. Que el video. Eso es lo que quise decir. Sí. Saluden, chicos. Me caíste mejor en persona que el video. Ah, sí. Es que no compra. Es que así te tengo que comprar. Mi madre es de... Sí. No, pero así es. Igual esta mula. Me cayó mejor en persona. Esta mula. Sí. No, bueno. Es que en video tú no puedes llevar. Esa. O sea. No puede. No, pero... Esa. 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 Ya se ve más bonito. ¿No? ¿No? Te vamos a platicar lo que voy a hacer. O sea. En tres meses. Sale más música. Ya te platicaré. Mira. Pues se va mejor. Sí. Ya sabes que yo... Una buena lana. Una buena lana. Y necesito testimoniales de gente ganando lana. Que eso es lo que más vende. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Ahí está un ejemplo otro. Es de enseñar. Venga. Estás abogado. A mí me gustaría que viéramos lo que... Vamos. Vamos. Pero se puede. Pero que no tengo internet. Sí. Ya, ya tengo. Pues así se ve. No se oí. No, sí. Es oír y ve. Vamos a verlo aquí. A ver si no se puede porque yo... Bueno, a ver, así... Pero así les gustó. O sea, así... Si está motivacional y todo. No. Yo me quedé sin comentarios. La verdad. Esta parece película. Parece un documental. Bueno, es tu vida, ¿no? Pero la verdad, la fotografía, los diálogos... No, sobre todo. Yo no... Todo lo vi bien. Yo lo que veo es que... Ya tienes un banco completo de información. Ya nada más para armar, dependiendo qué es lo que te interesa vender. Ajá. Pero ya tienes toda la plataforma. Ajá. Sí. Sí. O sea que... Ya aquí tú puedes hacer tu edición y en un... Si esto ya editado tiene una hora, pero en 25 minutos sacas algo extra. Sí. No hay un plan. Sí. No hay un plan. Sí. ¿Pero cómo le vamos a hacer para el internet? Mira lo que son las cosas, ahorita qué bueno que me acordé. Este sí lo agarra Camtasia, este, este video sí lo agarra.